Están repiando bien bacanas los cabros, en verdad nunca conocen los bienvenidos ya Tú sabes hermano, estamos pasándolo muy lento Hay gente en tu mañana y también también en el centro ¿Pero qué? Gente que tiene demasiado nivel, menos mal que me dijiste que era tu casa porque pensé que era la casa de la... ¡Mi cagazo! Eso es lo que el Mati cree Que el weón viene y se cree con todo el leve ¡No! Se sirve la comida, se sirven los pasteles y la cama de ahí ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que este siempre ha sido así con las muchachas Siempre ha sido así con las muchachas Me dijo, te tengo como una casa con la media guacha ¿La media guacha era yo o entera guacha? Esa guana no la viste vos Porque en verdad, soy la única mina en esta volada ¿Qué importa si no hay ninguna más? No importa, lo importante es pasarlo bien Estamos compartiendo con todos los pies Estamos compartiendo con Mati Ortega El weón que puede quitarte la pega El weón que puede quitarte la pega ¿Qué es tu weón? Eso puede pasar en cualquier sistema Ah, esa weón no la estás grabando porque no te gustó O sea, ellos se van a cagar a Dios Pero ya, ¿para qué le vamos a agarrar el peor weón? O sea, al final de cuentas, después ve la wea y corta aparte el video No sé, no, 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 no Quedo loco y después va a subir solamente cuando nos molestamos los ojos 3, 2, 1 Me la dan a mí, me da lo mismo Tengo que dar cara porque soy un freestyler Y yo solo estoy en mi casa Y llegaron aquí y estamos en buena onda Pero en verdad todos los pulleados tienen cara de pasa ¿Tenemos cara de pasa? Primera vez que me dicen esas guapas Siempre me dicen que tengo cara de gangsta ¿Qué es lo que pasa? Una pregunta ¿Quién hizo este mojona en casa? Probablemente está más duro que tu cara Y que tu ese Entonces no hay mirado a tu alrededor Hay huella que no estáis jalado Y parece que el cenicero no Soy una persona terrible y simpática Incluso soy un maldito cuya Cuanto rapeo soy una máquina Pero soy un buen gentil desde niños Imagínate que cuando llega el perro al toque Se acercó a hacerme cara ¿Te acercaste el queriño o te acercaste tú? Porque simplemente tú te sentiste un niño Mira, no llamías mis cabros así Porque son mis hijos No tú, ahora sí Conchito Mario Conchito Mario, hermano Hermano, de verdad Yo estoy cagado de la risa Y me siento tan guapo que hasta ese cuadro me mira de forma Y el cuadro te mira O en verdad te pasaste el rollo entero día a día Porque ahí se quería y un espejo Y con esa güey a batallar Y no le ganas ni al espejo Tú sabes, madre, de verdad Que rapeando no me persigo Hay un espejo Oh, cabrón, me despido Mira el espejo Y soy tan guapo que carreteo con mi reflejo Ay, carreteo con mi reflejo Qué fácil Carreteo con un mojón y me la doy gratis Porque aquí estoy rapeando en toda la volada Bueno, esta es mi casa Bienvenido a la caja Pero si quieres trabajo, tampoco para arriba Yo solamente te saludo y te considero buen amigo Una forma certera Tú me tiras para abajo Y yo te voy a terminar mirando como esa, Carla ¿Por qué estoy ahí? Una cosa que no consigues en tu casa Por ahí, ni por ahí, por la población Porque te andas cagando Mina, mina Y qué güey hay un bro Mira lo que el perito de verdad lo enseña El perito diciendo Discúlpeme por mi dueña Soy real Yo sí que nací de la cigüeña Ah, naciste de la cigüeña Te cagaron Hay caleta de hueás que te inventaron No sé Pero sé que tú la hiciste Porque hay caleta de mina que dice Jano, ¿dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguiste? Tú sabes de verdad que eso me parece triste Me engañaron de la cigüeña a mi bro Porque me dijeron que nací de la cigüeña Pero el que creó este mundo Fui yo No creo que ese hueón fue Dios Estoy segura Si te es chuti No eres vos Así que no me vengáis con hueás del R.A.P Que igual tengo calle Aunque no la ven Si en este caso no me ve Has estado en el castillo En Puente Alto Y en La Pintana Es diferente a las 3 de la tarde Que a las 3 de la tarde A las 3 de la mañana Me estás moviendo Me quedo a las 3, 4, 5, 6 En todas las semanas Y yo aquí de bienvenido En mi casa Si quieres venir Y rapeamos hasta 10 semanas Amiga, relájate De verdad que te veo demasiado alterada Te veo demasiado enojada Parece que esta señorita Tiene que entrarse Porque ya es tarde Estás demasiado borracha ¡Alto! ¡Carmen! Mi izquierda está borracha Yo soy la señorita ¿Por qué no puedes pristear Aquella chiquitita? ¿Por qué no son así Freestyler de verdad? ¿Por qué? Tendría que ser señorita Y decirte welcome 6, 2, 1 Tiempo Yo no soy así Yo le deseo lo mejor A todas las personas Vamos para el Burger King Vamos para el McDonald's Hay dinero en la billetera Ando borracho La invito a donde usted quiera Paraguayoso Acepto tu invitación Pero en verdad Un completo Para mí sería mejor Acero y mi tía Hueas chicas Porque aunque ha creyecido En otra comuna Igual soy guachita Pues a la mano La verdad es que yo soy del barrio Podría responder la mera rima Con el completo Pero no quiero ser ordinario No quiero ser ordinario Para decir que soy un torrante Un hueón de barrio A lo mismo No hay tan perrado De un torrante Se me va el JNO Porque esta terrible piante No me veis ¿Qué pasa? ¿Qué molás? Y aquí igual la Barbie Te da la cara ¿Y por qué me estás diciendo Que me veo piante? ¿Me dejaste terriblemente triste? ¿Estás diciendo Que me veo flight? ¿Me veo flight? Se me veis picado a chorro Así Imagínate con una polera Del Macho Esther United Aún sí Esa hueá terrible flight Cuidado Cuidado Con el Macho Esther United No vaya a ser así De la calle Caminando como flight ¿Tú? Más cuico que yo Con ese tu padre ¿Tú? ¿Tú? Yo iba a ser sin suñadores ¿Tú? 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 ¿Te cuento una realidad? ¿Qué? ¿En la llave del Metalingüística Está bien ¿Por qué te lo veis todo el día? Mira que se está escapando Es el total ENO Que no estás demostrando Llegó a la barra Y con calcetines Te está cagando ¡No! ¿Tienes mi corazón? ¡Eeeeh! Esto es improvisación Si cuando me conociste Yo te mové el corazón ¿Qué? Te pregunté por el baño Y me llevaste para tu habitación ¡No! ¡No! Nunca te he llevado Para mi pieza We off Conche tu madre Se ha cagado en la cabeza ¡No! Nunca haría eso Ahora sí Soy fan de tu minuto Así que con tus besos Amigo, disfruta Disfruta el parte del show Todo es broma Tú sabes de verdad hermano Rapiando con las personas Disfruta el show Estamos todos felices Pero tengo que decirte Que en realidad El baño no estaba ahí ¡Gracias! Mira Es bonito Amigo Amigo No has rogado No has rogado ¡No! Todo parte del show Todo parte del show Amigo Comenten en los comentarios Si es verdad o no La wey en casa dando cara La wey en casa dando cara Oye ¿Qué batería o bueno? Oye No has rogado No has rogado Nada que decir Amigo Venga Agárame Vamos Tómate el show Pamir Te salió ¡No! 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 ¡Dónde te salió! ¡Una hortita! ¡Capita, camita! ¡Capita, camita! ¡Capita, camita! Dale ¡Capita! ¡Capita! Cuanta temporada de Cayo en Bosque ¡Una hortita! ¡Capita, camita, camita, camita! ¡Capita, camita! encima de tu hermano diciendo ¡ay, ya practicaste ya! ¡ay, ya practicaste ya! ¡cabrón la copa! ¡cabrón! ¡cabrón la copa! ¡cabrón la copa! ¡no! no tenemos ahí una rima ¡cabrón!